qué tal amigos cómo están en días pasados un amigo me trajo este amortiguador de una honda cbr 900 que le ayudará a desarmarlo resulta que va a pintarlo está haciendo una reconstrucción de la moto y necesita desarmar este amortiguador para pintarlo pintar completamente como yo no tengo herramienta especializada para realizar este trabajo porque no es un trabajo de todos los días se me ocurrió utilizar un par de herramientas o cosas que tengo en el taller esto es un tensor de carga esos que usan para para pensar la motocicleta a un trailer cuando van a transportarla o para pensar una carga a una tracto mula también se utiliza para eso como tengo dos tengo otra que es un poco más grande voy a usarlas y voy a usar esta varilla larga que me va a idear qué es lo que voy a hacer voy a comenzar insertando la varilla aquí en esta parte del amortiguador y voy a pasar los llamamos las torriatas las riatas de los tensores por aquí por una de las espiras del resorte lo que voy a hacer es a comprimir el resorte hacia el lado de allá porque eso funciona aquí como como las válvulas como las válvulas de una motocicleta cuatro tiempos uno comprime el resorte y salen estas piezas que son como unas cuñas y después se libera el resorte o pues al menos eso es lo que parece eso es lo que parece y eso es lo que lo que el muchacho me dijo entonces voy a comenzar instalando los tensores en los respectivos lugares y y y Y ya está. Muy bien, ya estando asegurados los tensores, pues ahora lo que voy a hacer es parar el amortiguador, voy a pisar esta varilla con los pies. Para hacerle fuerza y voy a alar los tensores, de tal manera que voy a comprimir el resorte y con suerte sacaré las cuñas. Ya quiero comprimir el resorte. Para mirar si está bien o si puedo sacar las cuñas, yo creo que si ya es necesario ponerme unos guantes. Parece que necesito comprimir un poco más este tensor. Aquí saco las cuñas. Así que las cuñas, sale esto hacia arriba y con cuidado voy a liberar el resorte que no apunte hacia mi cuerpo. Mucho cuidado porque no se ha liberado el resorte. No se ha querido liberar, ten mucho cuidado. No se ha querido liberar, ten mucho cuidado. Hay un atascamiento. No se ha querido liberar, ten mucho cuidado. No se ha querido liberar, ten mucho cuidado. Y acá también. Miren como se dobló la varilla del esfuerzo que hizo el tensor, los tensores. Tendré que conseguir una varilla un poco más resistente. Listo. De esta manera salió el espiral. Y pues que esperar a ver si hay que volverlo a colocar aquí. Ha salido todo bien. Se ha hecho con precaución y funcionó. Bueno, para volverlo a instalar es el mismo procedimiento pero en sentido inverso. Obviamente teniendo muchísimo cuidado siempre porque esto es mucha presión o estos sensores ofrecen mucha tensión. El resorte ofrece mucha resistencia y puede ocurrir un accidente. Eso es todo amigos. Un abrazo. Que estén bien. Que estén bien. Que estrogen.